Pero te digo, ya mejor no te voy a poner rolas porque ni las escuchas, no manches, pero bueno, vámonos para mi amigo, este, hasta Reno Nevada. Mi amigo, el payaso. Que ahorita te la pongo, compadrito, porque es... Vienes mandado, pinche taquero, para acá, Pablito. Pero ahorita te busco otra de marimba, neta, güey. ¿Qué me dices cuando ya estás listo? ¡En el CIMA! ¡Viva! Cumple siempre su misión de hacer gozar. Va ocultando tras su máscara grotesca. Un deseo incontrolable de llorar. Hoy mi amigo, el payaso está muy triste. Y se hunde entre copas de licor. Busca en vano a la chica del trapecio. Que en tres altos le robó su corazón. Toma un carajo, viejo amigo, yo te invito. Ven conmigo, quiero ocultar mi dolor. Voy al circo a buscar otro payaso. Pobre payaso, que se ría y no sufra como yo. Pobre payaso, ríe por no llorar. Va ocultando tras su máscara grotesca. Un deseo incontrolable de llorar. Pobre payaso, ríe por no llorar. Es la chica del trapecio. Que ha robado el corazón del payaso. Pobre payaso, ríe por no llorar. Y él cumple su cometido. Sobre la arena circense. Pobre payaso. Me vuelves loco este, vuelve loco la gente. Primero me pide una rola, después de otra. Que no ubican sus ideas. Me apendejan más de lo que ya estoy, ¿ok? Definan cuál quieren, no manchen. Pobre payaso, se encuentra triste. Y hoy solo ríe por no llorar. Pobre payaso, ríe por no llorar. Y esta para Pablito Cuevas dice... Salsa. Refrescate la memoria. Fernando Laboy. Okidoki. A ver si esa la tengo aquí en mi disco, ¿ok? Creo que sí. Para mi amigo El Caché, Jean Reno Nevada. Y esta para el auténtico y original. Combo de la colonia Tláhuac. Mi amigo Simón Martínez. Ahí va. Y esta para May Perla Fina. Todos desde Cuacalco. Ahí va. Para mí, para mi amigo de sonido Divani. Sí, señora, ahí va. Allí está para el sonido Divani. En Colonia no. En Cuacalco. En Valle de las Manzanas. Villa de las Manzanas. Ahí más o menos vive. Digo de sonido Divani. Ándele, Caché. Ríe por no llorar. Pobre payaso. Yo me quiero emborrachar. Pobre payaso. Ríe por no llorar. Cara de payaso, boca de payaso. Payaso de carnaval. Y esto para Toñito Mix. Rd. Arranjel. Hasta payaso. No sé la de. Pa. A Toñito. Y esto es el de los cuentos. Ríe por no llorar. Compadrito Burgués. Compadrito Burgués. Ya viene su temita. Dice por acá. Ah, Granjas. Cuajal con mi amigo de sonido.